Él tiene figurífico, compra en el mercado de hacienda, claro, no tiene intermediario, compra en el mercado de hacienda y farena, y va directamente al mostrador. Y hoy se hizo 24.35 el promedio de novillito, novillo, ¿me entiende? Y eso quiere decir que una milanesa no vale más de 80 pesos el kilo. Él es formador de precios. A ver, la relación de la carne es el precio en vivo se multiplica por 4 y se baja el 10% más o menos, ¿no? Sí, es una cosa así. O sea, tendría que ser 96, sí, te daría 80 y pico de pesos. Entonces, le está diciendo al gobierno que corra a otros, y eso no es cierto. Cualquiera le puede decir lo que yo digo. Cualquier persona que tenga, no facultad, sino dos, aparte él vivió acá del mostrador, que le pregunta a Federico Brown, también al dueño de la anónima, si es cierto. Porque me llamó un día el señor Federico, para decirme que esas cosas no se decían en público. Y le digo, pues, ¿estoy mintiendo? No, Víctor, jamás estás mintiendo. Entonces la puedo decir, lo que no hay que decir es mentira. Ellos son formadores de precios, tienen sus propias marcas, en las cuales marcan precios. O sea, faenando y teniendo sus propias marcas, son formadores de precios. No pueden seguir mintiendo. Y al presidente ayer le dijo directamente que ellos no son formadores de precios, que la inflación, que el presidente no era un mago para bajar la inflación. Por supuesto que el señor Macri no es un mago. Pero teniendo ayudantes de magos como ellos, que se han apoderado del poder con dos o tres o cuatro o diez empresas multinacionales y nacionales que han acopado la góndola, entre esos Molinos y Río de la Plata. Lo denuncio públicamente, que tienen el 80% de la estantería con sus productos, Arco, y ni hablar más de otras empresas, que no puedan decir que no son formadores de precios. Sí, son monopólicos. Deberían estar presos. La única diferencia es que no venden droga, pero venden pobreza. La frase es venden pobreza. ¿Vos coincidís con eso, Alberto? Yo creo que fue más allá. Tanto Coto como la mujer fueron más allá. Ellos dicen que las leyes laborales hay que cambiarlas, que la gente cuando la echan, lo único que está pensando, lo dijo la mujer. Lo único que piensa es la indignización que le van a dar. Y lógico que alguien que lo van a echar, que se queda sin trabajo, está pensando, bueno, con esa plata que me dan, ¿cuántos meses puedo durar hasta conseguir un trabajo? Y después también hablan que la asesinación por hijos, eso habría que sacarlo, que la gente tiene que trabajar y ganarse todo con el seguro de su frente. Pero nuestra sociedad, hay un montón de madres solteras, ha cambiado la sociedad, hay una injusticia muy grande, la sociedad ha cambiado mucho. Y a los sectores de menores recursos, yo creo que el gobierno los tiene que asistir. A diferencia de lo que piensan ellos. El que tiene mucha plata piensa, estos son negros que vayan a trabajar, que se llaman todo el día borrachos. Y no es así. Ese es el pensamiento que...